Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno Bueno Hola 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 Aquí 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 Lección Lección Bola 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 Amigo. Desde. Desde. Alegre. Alegre. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Aquí. Aquí. Como. 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 Yo. 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 Introducir. 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 Dejar. 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 Agradable. Dejar. Dejar. Parque Jugar Ciencia 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 Ver 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 Gracias Yo Introducir Introducir Dejar 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 Agradable Agradable Parque 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 Jugar 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 Ciencia 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 Ver 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 Gracias 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 A A A A A A A A calentar 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 nosotros 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 bienvenido 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 tú 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 hermano 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 comprobar 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 ven 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 excusa 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 para para a 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 escucha 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 medio 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 mañana 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 madre 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 todos 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 mi mismo mi mismo mi mismo mi mismo mi mismo i i i i i nombre 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 nuevo 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 tener tener escucha 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 medio medio mañana 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 madre mañana madre 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 todos 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 mi mismo mi mismo i i i i i i i Nombre Nombre Nuevo Nuevo Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista 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 Adelante 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 Secreto 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 Sustraer. 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 Empleado. 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 Grande. 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 Máquina. Máquina. Agujero. Agujero. Sólido. Sólido. Vestido. Vestido. Artista. Artista. Adelante. Adelante. Secreto. Secreto. Sustraer. Sustraer. Empleado. Empleado. Grande. Grande. Freír. 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 Salir. 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 Pared. Pared. Pared Nadie Inventar 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 Sencillo 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 Casco 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 Relajarse 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 Génzima 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 Opinión 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 Pared 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 Nadie Nadie Inventar Pared Inventar Pared 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 Relajarse. Relajarse. Encima. Encima. Opinión. Opinión. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Violento. 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 Lucha. 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 Lugar. 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 Fuego. 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 Orgulloso. 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 Caballo. 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 Biblioteca. 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 Diferencia. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De acuerdo. De acuerdo. Violento. Violento. Lucha. Lucha. Lugar. Lugar. Fuego. Fuego. Orgulloso. Orgulloso. Caballo. Caballo. Biblioteca. 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 Diferencia. Diferencia. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Voluntario. 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 Increíble. Increíble. Increíble Increíble Fila 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 Edificio 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 Susurro 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 Todavía 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 Actividad 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 Información 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 Programa 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 Gráfico 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 Voluntario Voluntario Increíble 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 Fila 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 Edificio 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 Incluido Información. Programa. Programa. Gráfico. Gráfico. Sano. 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 Cangilón. 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 Difícil. 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 Comida. 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 Residuos. 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 Fresco. 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 Cuidado. 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 Ambiente. 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 Excelente. 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 Contaminar. 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 Sano. Sano. Cangilón. Cangilón. Difícil. Difícil. Comida. Comida. Residuos. Residuos. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Ambiente. 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 Excelente. Excelente. Contaminar. Contaminar. Ganar. 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 Salud. 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 Principal. 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 Ingeniero. 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 Ingeniero Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Salud 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 Principal 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 Ingeniero 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 Ángel, ejemplo, ejemplo, soldado, soldado, futuro, futuro, futuro. Naturaleza, planta, planta, planta. Planta, el respeto, el respeto, el respeto. Salvaje, 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 salvaje. SITIO 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 ROSA 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 BOLETO BOLETO TAMAÑO 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 RECICLAR 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 NATURALEZA NATURALEZA PLANTA 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 EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO SALVAJE SALVAJE RECICLAR RECICLAR SITIO SITIO RECICLAR SITIO Tamaño El plástico El plástico Reciclar Reciclar Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Generalmente 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 Pasado 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 Empresario 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 Combatiente 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 Programador 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 Abogado 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 Presidente 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 Pianista 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 Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Algunas veces Algunas veces Generalmente 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 Pasado Pasado Empresario Empresario Combatiente 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 Programador Programador Abogado 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 Presidente 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 Pianista Pianista Centro Comercial 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 Cuenco. 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 Risa. 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 Señor. 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 Jabón. 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 Páspel. 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 Lámfar. 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 Llorar. 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 ruido dios dios hacer click cuenco risa señor jabón pastel pastel lanzar lanzar llorar llorar ruido ruido dios diligente 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 clima 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 nublado nublado niebla 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 templado 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 símbolo SÍMBOLO Ventoso 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 Valiente Valiente Inteligente Suerte 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 Diligente Diligente Clima Clima Nublado Nublado Niebla Templado Templado Símbolo Ventoso 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 Valiente Valiente Inteligente Inteligente Suerte Suerte Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Soleado Soleado Soleado. Soleado. Viaje. 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 Rápido. 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 Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Monigote de nieve. TEMPERATURA 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 VOLVERSE 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 CREER 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 SECO SECO BRUMOSO BRUMOSO NEVADO NEVADO SOLEADO VIAJE 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 BOTE DE NIEVE TEMPERATURA 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 VOLVERSE 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 CALENDARIO 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 CICLO 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 Honesto 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 Sopa 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 Camarero 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 Clásico 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 Sol 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 Corredor 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 Lluvioso 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 FÁBULA CALENDARIO CICLO HONESTO SOPA CAMARERO CLÁSICO CLÁSICO SOL CORREDOR LLUVIOSO FÁBULA FÁBULA ENCANTADOR 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 NACIDO 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 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 27 27 28 28 29 30 20 20 21 22 23 24 24 24 25 25 26 27 27 28 29 31 32 33 24 25 25 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 32 33 33 33 35 35 32 35 33 34 35 35 35 36 35 35 35 36 37 36 Continuar Nieve Mensaje Luna Luna Peligroso Peligroso Vacaciones Vacaciones Arroz Arroz Partido 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 Invitación 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 Razón. 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 Cómo. 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 Escoger. 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 Sostener. 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 Prisa. 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 Abeja. 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 Masculino. 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 Recoger. 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 Partido. Partido. Invitación. Invitación. Razón. Razón. Cómo. Cómo. Escojo. 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 abeja masculino recoger huevo 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 alimentar 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 insecto 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 distrito 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 quemar 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 pintar 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 go 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 iglesia 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 recuerda 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 saludar 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 Huevo. Huevo. Alimentar. Alimentar. Insecto. Insecto. Distrito. Distrito. Quemar. Quemar. Pintar. Pintar. Gol. Gol. Iglesia. Iglesia. Recuerda. Recuerda. Saludar. Saludar. Brillante. 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 oscuro esquí esquí olvidar 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 reina 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 líder 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 rectángulo 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 tumba 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 sam Pavo 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 Otro 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 Brillante Brillante Oscuro Oscuro Esquí Esquí Olvidar Olvidar Reina Reina Líder Líder Rectángulo Rectángulo Tumba 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 Pavo 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 Otro Otro Maíz 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 Miel 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 Bloquear, bloquear, laico, 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 laico. Construir, construir. Construir, construir. Lado, 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 lado. Marrón, marrón, marrón. Claro. 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 Noche. 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 Famoso. 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 Maíz. Maíz. Miel. Miel. Bloquear. Bloquear. Laico. Laico. Construir. Construir Lado Lado Marrón Marrón Claro Claro Noche Noche Famoso Famoso Izquierda 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 Derecho 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 Oficina 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 Enviar 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 Lejos 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 Cerca 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 Turismo Banco 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 Redondo 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 Izquierda Izquierda Derecho Derecho Oficina Oficina Enviar Enviar Durante Durante Lejos Lejos Cerca Cerca Turismo Turismo Banco Banco Redondo 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 Sugerir 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 Mientras 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 Impresionar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Frente 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 Sensación 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 Ya 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 Pasar 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 Sugerir Sugerir Mientras Mientras Impresionar Impresionar Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril Cerrocarril Espectáculo Espectáculo Frente Frente Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre 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 Temprano 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 Tigre 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 Ruta 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 Pobre Descubrir 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 Corazón Corazón Isla 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 Indio 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 Histórico 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 Pobre Pobre Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta 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 Corazón 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 Isla 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 Indio Indio Histórico 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 Tipo 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 Prestar 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 alcanzar 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 electrónico 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 conectar 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 mediante 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 negocio 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 cocinar 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 beber 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 paga 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 Alcanzar. Alcanzar. Electrónico. Electrónico. Conectar. Conectar. Mediante. Mediante. Negocio. Negocio. Cocinar. Cocinar. Beber. Beber. Paga. Paga. Cambio. 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 Perro. 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 Fallar. 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 Necesitar. 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 Orden. 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 orden tienda 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 espacio 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 fuerte 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 amarillo 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 lento lento cambio cambio perro 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 fallar fallar necesitar 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 orden 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 tienda tienda secuela seco 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 aceresy seco seco amarillo lento lento avión 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 exterior 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 mercado 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 rico 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 vender 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 dominar 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 regreso 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 propietario 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 cazar 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 captura 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 avión avión exterior exterior mercado mercado rico rico vender vender dominar dominar regreso regreso propietario propietario cazar cazar captura 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 oreja 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 puntu 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 estudiar estudiar supervivencia 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 cola juntos 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 seguro 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 costoso 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 mitad 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 comunicar 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 oreja 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 punto punto estudiar 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 supervivencia 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 cola 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 juntos 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 seguro 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 costoso seguro costoso Mitad Comunicar Pregunta 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 Débiles 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 Barato 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 Salvar 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 Frío 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 Planeta 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 Esta noche Esta noche Cielo 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 Dinero 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 parecer pregunta pregunta débiles débiles barato barato salvar salvar frío frío planeta planeta esta noche esta noche cielo cielo dinero dinero parecer parecer servicio 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 niño 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 hace 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 pierna 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 conjunto 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 Poner, 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 solo, solo, solo. Empujar, 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 empujar. Telescopio, telescopio, telescopio. Abajo, 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 abajo. Servicio, servicio. Niño, niño. Hace, hace. Pierna, pierna. Conjunto, conjunto. Poner, poner. Poner, solo, solo. Empujar, empujar. Telescopio, telescopio. Abajo, abajo. Juguete, juguete. Juguete, juguete. Tierra. 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 Anillo. 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 Azul. 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 Flotador. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Transbordador espacial Extraño 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 Suave 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 Nube 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 Juguete Juguete Tierra Tierra Anillo Anillo Azul Azul Flotador 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 Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Daño, 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 sitio web, sitio web, sitio web, sitio web. Por ciento, por ciento, por ciento, por ciento. Ligero, ligero, ligero. Blanco, 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 blanco. Saltar, saltar, saltar. Saltar. Propio. 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 Suelo. 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 Especial. 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 Además. 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 Daño. Daño. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Ligero. Ligero. Blanco. Blanco. Saltar. Saltar. Propio. Propio. Suelo. Suelo. Especial. Especial. Además. Además. Más. 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 Museo. 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 Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. 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 Tijeras. 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 Buscar. 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 Mendigar. 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 Media. 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 Pasaporte. 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 Más Más Museo Museo Círculo Círculo Dibujos animados Dibujos animados Esconder Esconder Tijeras Buscar Buscar Mendigar Mendigar Media Media Pasaporte Pasaporte Solitario 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 Fiebre 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 Medicina 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 Medicina. Tablero. 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 Líquido. 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 Ocurrir. 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 Poema. 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 Gracioso. 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 Favorito. 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 Personaje. 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 Solitario. Solitario. Fiebre. 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 Medicina. Medicina. Tablero. Tablero. Líquido. 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 gracioso favorito personaje mascota 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 hanimar 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 evento 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 sacudir 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 esposa 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 IMPORTANTE SIN 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 Obedecer 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 Informe 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 Mascota Mascota Animar Animar Evento Evento Sacudir 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 Esposa 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 A lo largo A lo largo A lo largo IMPORTANTE 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 SIN SIN Obedecer 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 LA SEGURIDAD ELÉCTRICO 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 ESQUINA 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 CASO 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 HECHO 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 SOÑOLÉNTO SOÑOLÉNTO Soñoliento La carretera La carretera La carretera La carretera Tráfico 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 Vehículo 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 Pocos 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 La seguridad La seguridad Eléctrico Eléctrico Esquina 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 Caso Caso Hecho Hecho Soñoliento 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 La carretera La carretera Tráfico 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 Vehículo 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 Pocos 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 Soltar 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 Fumar 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 Mantener 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 Todo 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 Completo 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 Dentista 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 Árbol 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 Importar 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 Oír 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 Asesorar 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 Fumar. Mantener. Mantener. Todo. Todo. Completo. Completo. Dentista. Dentista. Árbol. Árbol. Importar. Importar. Oír. Asesorar. 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 Asesorar.